Libera el estrés. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Rafael y te dice libera el estrés. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. También te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla Superthanks que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo. Amado mío, el estrés es una enfermedad que puede hacer mal tanto a nivel físico como a nivel espiritual y emocional. El día de hoy te acompaño y te ilumino para que sanes ese estrés. Hoy recibes mi apoyo en forma de enseñanza espiritual además de en forma de luz. sé que a lo largo de tu vida tuviste muchos momentos que te resultaron difíciles. No todo fue un camino de rosas. Te acostumbraste a luchas en tu día a día. Apenas ya recuerdas cuándo fue la última batalla. Sé que viviste muchas cosas que de una forma u otra te siguen interrumpiendo la tranquilidad y siguen en el presente. Todo lo que viviste te llenó el alma de heridas que aún siguen sanando. Pero la sanación no es lineal y se requiere de un tiempo. Estás dando pasos acertados en tu proceso de sanación. Tan solo déjate guiar por tu ser. Has tenido muchos momentos dolorosos que no quieres que se repitan. Sientes estrés de pensar que podrían volver a ocurrir. Deja atrás estos pensamientos. Pues tenerlos presente solo harán que las energías te manifiesten vivir de nuevo esas experiencias. Nada de lo que hagas evitará que el universo siga su ciclo. Y nada hará que se produzcan cambios en el universo. No puedes seguir pensando en el futuro con pena y miedo. Pues entonces solo traerás a tu vida miseria. El estrés se aleja de ti cuando vives el presente amado mío. Cuando te encuentras a ti mismo en un lugar y eres consciente de tu existencia con atención plena. El estrés tiene consecuencias por todo tu ser. Por esto quiero ayudarte a liberarlo. Para que así vuelvas a conectar nuevamente con tu yo superior. Para que la presencia de Dios en ti te libre de todo mal y puedas conectar de nuevo con tu ser. Pues el estrés es la desconexión con éste. Puede que el estrés te haya hecho llegar a pensar en dejarlo todo atrás. Renunciar a tus sueños y a todo lo bueno que hay en tu vida. Trataste de intentar esconderte de la situación. Pero esto no llega a nada amado mío. Comprende que mientras sigas culpando a todo el exterior de tu situación actual nada solucionarás. Aunque vivas situaciones adversas debes de ser responsable y ocuparte de lo que debes ocuparte. Todo eso que ahora puede ser doloroso y estresante tienes que aprender a transitarlo correctamente. Pues si no se quedarán más espinas clavadas en ti. No ocupes más tiempo pensando en el futuro y pasado. Así solo te perderás el presente. A veces quieres tenerlo todo controlado y eso solamente te hace daño. Pues habrán cosas que no puedas controlar y sufrirás más. Entiende que transitar por lo desconocido es parte del aprendizaje de la vida. Aprender a confiar y ocuparte de las cosas conforme vayan poco a poco ocurriendo. Cuando tratas de tener todo bajo control tu corazón y mente experimentan un agotamiento que te impide disfrutar de lo bueno como es debido. La conciencia elevada te permite comprender que la vida no es un drama. Pueden ocurrirte cosas desagradables pero si te mantienes conectado a tu ser podrás encontrar tu equilibrio nuevamente amado mío. Si haces un esfuerzo para emplear tu fortaleza en tu situación mejorarás. Debes hacer un esfuerzo por mirar el presente y ocuparte de ello porque tu vida es aquí y ahora. Todo lo que ocurrió en el pasado puedes cambiarlo. Lo que te depara el futuro no lo puedes saber pues éste cambia cada instante con decisiones, palabras y pensamientos. Cuando comprendas que debes soltar y no controlarlo todo te sentirás más relajado. Yo te acompañaré en todo momento para que tú no te sientas perdido. En estos momentos el rayo verde esmeralda ilumina tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. No veas el estrés como algo negativo pues éste tiene también su parte positiva. En muchas ocasiones de tu vida viviste el estrés pero puede que hasta que no te dieras cuenta. En muchas ocasiones cuando vistes un peligro acercarse a ti te alejaste en lugar de quedarte quieto y pensar qué pasaría. En tan sólo unos segundos sentiste tu corazón y respiración acelerarse pero pudiste protegerte de aquel peligro y evitarlo. Para esto mismo sirve el estrés, no para estar pensando en el futuro. Reflexiona sobre cómo te tomas las cosas últimamente. Puede que te estés preocupando demasiado de algunas cosas y por otras estés despreocupándote. Trata de mantenerte siempre en conexión con tu ser y escuchar a tu voz interior. Así combatirás el estrés antes de que éste te dañe dejando la puerta abierta para las cosas buenas amado mío. Quizás puedes probar una nueva táctica cuando te sientas estresado o todo parezca urgente, que se desmorona, que sientes el peso sobre tus hombros y te planteas que ya no puedes más. En esos momentos debes preguntarte ¿será importante esto que me preocupa dentro de unos años? Quizás te sorprenda al comprobar que posiblemente estás ocupando tu mente por algo que ocurrió o que ni tan siquiera sabes que pueda suceder. Te adelantas al futuro o recuerdas el pasado para martirizarte, para hacerte daño y estresarte. Posiblemente dentro de unos años no sepas qué habrá ocurrido con ese asunto o se habrá solucionado o quizás dentro de unos días. Pero mientras tanto tu ego se engrandece y tu yo superior mengua, amado mío. Habrá cosas que te están preocupando hoy y te mantienen la cabeza agitada lleno de estrés y no puedan resolverse o quizás dentro de mucho tiempo. Entiendes que para que mañana sea el resultado de lo que quieres debes trabajarlo hoy, ocuparte de manera inteligente y consciente. Por tanto la decisión y la presión pasará si mantienes una actitud positiva e inteligente que te permita solucionar asuntos sin estrés porque también te puede ocurrir que lleves demasiadas responsabilidades a tus espaldas y algunas ni siquiera son tuyas y así te estresas por problemas ajenos que no te corresponden, amado mío. Comprende que el mundo y la vida es algo mucho más importante que eso que te priva del sueño. Si estás aquí pensando allí o allá, pensando en lo que te preocupa, en lo que fue, en lo que hiciste o en lo que pudo ser y no fue, sólo te llenará de amargura y sufrimiento. Deseando y anhelando que llegue un día de descanso para relajarte y cuando llegas sientes que te agotas aún más. El resto de la semana la pasas en piloto automático, viviendo una vida como si no fuera tuya. Colegio, trabajo, estudios, hijos, dinero. Y mientras tanto, ¿qué ocurre contigo? Te vas desgastando, te desinflas, te quedas atrás en la vida. Y para seguir adelante tienes que cambiar, amado mío, la posibilidad de crear una vida en la que puedas vivir cada segundo, disfrutar cada día y no esperar a huir de tu vida para poder hacerlo. O esperar que todo se arregle para ser feliz. Eres tú quien debes comenzar a dar los pasos y poner las cosas en su sitio. Tu felicidad sólo será posible si así lo decides. No puedes estar viviendo una vida en la que desees escapar a cada segundo. No es eso lo que Dios desea para ti. Quizás no estás siendo justo contigo mismo en estos momentos o siempre ha sido así. Siempre te pides más y más y nunca estás satisfecho contigo mismo. Pero para los demás no eres tan exigente. Tampoco exigente que te permites arrastrar mochilas ajenas. La vida no te está pidiendo tanto de ti, pero tú crees que sí. Y claro, nunca llegas del todo a todos ni a todas partes. Sé que haces lo mejor que puedes porque no sabes hacerlo de otra manera. Recuerda que estamos aquí para ti, para ayudarte a poner fin a esas conductas que te impiden tener una vida en paz, relajada y feliz. Ahora toma conciencia de tu vida, de lo que haces y de lo que piensas. También de lo que deseas hacer y no haces por todo eso que circula en tu cabeza. Confía al estrés sortando cargas ajenas, dejando de pensar en el futuro y en pasado, porque ambos no existen. Y sólo tienes hoy para ser feliz. Si hoy eres feliz, lo serás mañana, porque mañana será el resultado de cómo vivas hoy. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el arcángel Rafael también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Hoy tu ángel te dice, entiende que no estás nunca solo, pues tienes a todos los seres de luz detrás de ti allá donde estés. Y da igual lo que hagas, siempre te apoyaremos y guiaremos. Mensaje del arcángel Gabriel. Sé que en un pasado cometiste errores y te sientes culpable por ellos. Entiende que no viniste a este mundo sabiéndolo todo. Tuviste que aprender de alguna manera. No puedes evitarlo. Acepta que eres humano y que puedes tener fallos. Enméndalos, pero no te castigues por ellos. Mensaje del arcángel Miguel. No importa el tiempo que estuviste ausente, tu alma siempre está dispuesta a conectarse con la luz y elevarse espiritualmente. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Dijeon. Decreto del ángel de la justicia para recuperar algo. Todo lo que me pertenece y me corresponde por derecho divino regresa a mí. Me he restaurado de manera perfecta. Se hace justicia en todos mis asuntos. Gracias Padre que siempre me oyes. Este decreto lo debes de realizar durante 21 días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 2929. El amor y la armonía rigen mi vida. Desecho todo lo negativo de mi vida y doy la bienvenida a las bendiciones a la abundancia y al mayor bien del universo. Di en voz alta. Yo soy la armonía del universo. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? El poder transformador del evangelio del día en nuestra vida cotidiana. Meditemos juntos en el evangelio del día. Momento de inspiración y crecimiento. El amor también se expresa en forma de consuelo. Puedes dar y recibir amor cuando otros te consuelan y cuando tú mismo eres quien da consuelo a otros. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que el amor tiene cientos de formas de expresarse. Que el amor es la energía más pura y que puede alcanzar a todos los aspectos de tu vida. El consuelo es una forma maravillosa de conectar con tu naturaleza espiritual y divina. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Encuentro en mí el consuelo que busco. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. Busquen el poder del Señor. Busquen siempre a Dios. Crónicas capítulo 16 versículo 11. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es las apariencias engañan. Todas las cosas no son lo que parecen. No te dejes llevar por lo superficial y busca siempre la verdad que se oculta detrás de esas apariencias. Porque muchas veces a ti mismo te han juzgado mal por las apariencias y no debes hacer eso con los demás. Busca la verdad siempre en el interior de las personas pues ahí es donde reside su auténtico valor. También te dice tu ángel que tienes que medir tus esfuerzos. Hay cosas por las que te esfuerzas demasiado pero no merecen tanto la pena. En cambio hay cosas que merecen mucho más la pena y que reciben menos atención por tu parte. Tienes que tener bien claras tus prioridades y darle la importancia a lo que verdaderamente lo merece. Las personas que te rodean notarán hoy que desprendes una energía diferente, más vital y alegre que de costumbre. Gracias a esta actitud positiva recibirás hoy buenas palabras de personas con las que te cruces hoy. También te dice tu ángel que recuerda que muchas cosas a las que te aferras son pasajeras, que los bienes materiales son pasajeros y que hay en la vida otras mucho más importantes. Estos bienes materiales no viajarán contigo hacia otra dimensión cuando fallezcas. En cambio hay cosas que son intangibles y que perdurarán en el tiempo infinito del universo como es el amor. Cultiva el amor porque lo llevarás siempre contigo. También te dice tu ángel que hay una persona que se ofreció a ayudarte hace tiempo pero sin embargo esa ayuda nunca llegó. En lugar de molestarte y empezar a desarrollar sentimientos negativos puedes preguntarle por qué no te ayudó. Es posible que descubras que has pensado mal sin motivo y que realmente existía una poderosa razón para que esta persona no te prestase su apoyo cuando lo esperabas. También te dice tu ángel que hoy te ayuda a que tu ambiente familiar y de pareja se encuentre más calmado y armonioso. Concéntrate hoy con todas tus fuerzas en el amor y haz el esfuerzo de ponerte en el lugar de los demás más a menudo. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la ayuda espiritual y personal. Estas influencias te ayudarán por parte de los ángeles para tomar decisiones y en general para pensar qué caminos hace tomar en la vida. Los signos más influenciados por estas energías serán Leo y Tauro. Y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Mi alma conoce el camino, mi alma conoce el sendero. Mi alma conoce el camino, mi alma conoce el sendero. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Rafael. Te hago como cada día una pregunta. Y hoy te la hace a través de mí el arcángel Rafael y te dice ¿y tú, amado mío? ¿Emplearás la luz y la sabiduría divina para liberar el estrés? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.